Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo un vídeo para la sección de maternidad y en esta ocasión os voy a hablar de la elección de la sillita de paseo. Bueno, pues como sabéis, después de los primeros meses del niño, pues se va a la compra de la silla de paseo. En mi caso, tenía intención de comprar una buena silla de paseo porque además yo no me tuve que gastar dinero en el carro al principio, porque me lo prestaron. Me prestaron un carro clásico con su capazo y tal, que era muy bonito, muy fuerte, pero muy poco práctico a la hora de moverse bastante porque era bastante potente las ruedas, no giraban, en fin, que era un carro muy firme y para el principio fue fantástico porque además me hacía las veces de minicuna en el salón. Estaba con el capazo, el niño estaba todo el día ahí. Y para el tema de eso, de los primeros paseos y tal, vino genial y no me tuve que gastar dinero porque me lo prestó mi amiga Elena. Gracias. Y eso ha sido un ahorro muy grande. ¿Qué pasa? Que el niño está muy grande, el niño es muy grande, y que se lo digan a mi zona lumbar. ¿Qué pasa? Que al poco tiempo, a eso de los cuatro meses, el niño no cabía en el capazo, ya. Y la silla que trae el mismo carro, que traía sus masicos y su silla y todo, estaba bien, pero ya que no era muy cómodo porque las ruedas no giraban mucho. No era un carro que girara mucho, no era un carro así muy cómodo, ¿no? Para moverse bastante. Entonces decidí ya pasarme a la silla de paseo, que además el niño era muy grande, tenía bastante cuerpo y estaba muy bien sentado en la silla de paseo. Eso sí, quería yo una silla que fuera grande, que fuera fuerte, que tuviera una buena sujeción de hombros y tal, para que el niño pudiera ir desde muy pequeño. Total, que yo me enamoré de la Baby Jogger, porque se plegaba con una mano y se giraba súper bien y me enamoré de la Baby Jogger. ¿Qué pasa? Que la Baby Jogger City valía 400 euros aproximadamente. Pero yo estaba totalmente convencida de comprármela, ¿eh? Yo iba a piñón fijo a por la Baby Jogger. Digo, bueno, como no me he tenido que gastar dinero en el carro al principio ni nada, pues me permitió el lujo de comprarme una silla buena buena. Y un día, milagro, llego al Toy Sanat, no me acuerdo a qué, a mí la otra cosa, y veo una silla que es un clon de la Baby Jogger. Me lo dijo la misma dependienta. Me dijo, esto es una imitación de la que tú querías. Costaba la mitad, 214 euros. La estuve probando, el mismo sistema de cierre, la misma sensación, muy, muy, muy parecida. De hecho, cuando la vi pensaba que era la Baby Jogger, de lejos, luego de cerca te miras y no es igual. Pero el sistema de plegados, sobre todo, que era lo que a mí me había llamado la atención, era idéntico a la mitad de precio, total, decidida, absolutamente. Y es la silla que tengo. Es la Hawk Lift Up. Y ahora os la voy a enseñar. ¿Qué es lo que más me gusta de la silla esta? Primero, se pliega con una mano. Esto, para mí, es fantástico. Tú vas en el coche, en serio, con el niño en brazos puedes plegar la silla con una mano. Bueno, que ahora veréis en el vídeo cómo se pliega. Aparte, gira increíblemente bien. De hecho, la recomiendan para hacer footing y para correr y para todo. Tiene un accesorio para poner un vaso si queréis y vais a andar a hacer ejercicio. Se maneja con una mano estupendamente porque gira muchísimo. Pesa muy poco. Plegada no ocupa nada. De hecho, a mí me cabe, plegada me cabe entre el asiento del copiloto y el asiento de detrás. En ese hueco de ahí cabe la silla dentro y deja los tres asientos libres. O sea, ocupa poquísimo plegada. Tiene una capota muy buena, muy grande, que prácticamente cubre el carro entero, cubre el niño entero. Y tiene una ventanita por el lado que se ve al niño dentro cuando va con él. Pues se ve por dentro, se le ve la carita al niño. Una parte plástica que es transparente. Abajo tiene su buena bolsa para meter cosas, que es de tela, para que pese menos. Y qué más, qué más. Bueno, se tumba completamente y se levanta. También el reposapié se levanta y se baja. Y la mía es un tono así marrón khaki, que lo veía muy combinable y muy práctico. Así que esa es la silla que yo me he comprado. Ahora os voy a enseñar cómo se cierra y todo, para que lo veáis y me decís qué os parece. Pues ya habéis visto cómo funciona. Es comodísima y estoy contentísima con la silla. No tiene un precio excesivo para lo buena silla que es. Como os digo, la compré en Toys Arash y me costó 214 euros. Que para una silla de paseo así de estas condiciones buenas, es muy muy buen precio. Y nada, que espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y para las que estéis pensando en pasaros ya a la silla de paseo, pues que sepáis que hay esta opción. Que está muy bien y que es una buena silla y es muy cómoda, muy práctica, no pesa. Lo del cierre es fantástico y bueno, que esta es mi elección. Nada más, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Ya me dejáis los comentarios abajo y nos vemos en los próximos. ¡Chao!